Stay, hasta el hoy, one love, one blood, one blood, yo Quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mi Has cambiado mi mentalidad y me has hecho un hombre de paz Quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mi Has cambiado mi mentalidad y me has hecho un hombre de paz Desde el vientre de mi mamá has puesto tu mirada en mi Me has hecho un hombre capaz de poder pregonar tu paz Letra con clase y sabiduría, educando a la juventud Demostrando quien eres tu, Jehová de los ejércitos Escrito está en tu palabra, porque la paga del pecado es la muerte Mas la dádiva es la vida eterna en tu Dios amado Jesús Y quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mi Has cambiado mi mentalidad y me has hecho un hombre de paz Y quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mi Has cambiado mi mentalidad y me has hecho un hombre de paz Oh, Jehová, oh, Jehová, oh Jehová You is the light, Jehová, oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová He aquí Él viene en una nube, todo ojo le verá Las naciones comprenderán que eres tú Jehová Has mandado al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios Que ha venido a mediar entre nosotros y a traernos esa paz Y quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mi Has cambiado mi mentalidad y me has hecho un hombre de paz Y quiero agradecerte por todo lo que has hecho en mi Mas la dádiva es la vida eterna en Cristo Jesús ¡Rasta voy! ¡Apachenés! ¡Ush!